¿Propósitos de Año Nuevo? Salir más. Comer mejor. Dejarme mimar. Darme algún que otro capricho. Viajar. Hacer más ejercicio. Perder el miedo a las alturas. Conocer gente nueva. Escuchar más música. Sumergirme en la diversión. Sentir el Mediterráneo en mi piel. Pero por encima de todo, vivir la vida a mi manera. Amare Marbella Beach Hotel os desea una feliz Navidad y un Año Nuevo cargado de sensaciones. Amare Marbella Beach Hotel. Lo mejor está por venir.